Esto es lo que me gusta de Jordan, ¿viste cómo lanzó? Esto lo hace perfecto, viene Medina, contra Ramírez, raya de fondo, Medina mete buen centro, el joven lagunero por cierto, Medina pide en una mano, la va a revisar el VAR por supuesto, como se revisan todas, para descartar cualquier situación, balón al frente, la dejó pasar Rubalcaba y gobea, la toca, el árbitro dice, momento, es momento de revisarlo. Pero, Lalo Luna, pues vendrá la revisión por parte de la gente del VAR, Dani, ya te recuperamos, mi Dani, te escuchamos también a ti. Así es, Lalo, están justo Mario Terrazas y todo el equipo arbitral, checando, esperando, les metan desde el VAR. Bueno, desde el VAR, pero aquí de nosotros. Lissandro Magallán le mete la mano izquierda, no le roza ni le toca la pierna. Y levantó la mano. Y levantó la mano, sí. En esa toma parece que sí hay todos los elementos para marcar penal, a ver. Sí, sí, todos. Sí, aquí estableciendo el punto de contacto, esto, no hay forma de que no se sancione. Lo están revisando, tendrán que tener ya la imagen, no, pero a simple vista, por lo que hace Magallán, no hay un roce en su muslo, el balón va directo a su brazo, está extendido en una posición que no es natural, tiene todas las de la ley. Si aprendimos bien en la junta, querido Paco. Sí, sí, sí. Y si aprendimos lo suficiente, estaremos en lo correcto de que se va a sancionar como penal. Hay que decir que esa reunión, esa presentación que nos hicieron a nosotros, es la misma que le hacen a los equipos. Todos los jugadores de primera división en México saben esto de lo cual estamos platicando aquí. Eso es evidente. El árbitro se toma un respiro. Cuando esto pasa, Lalo, en el tema del protocolo, es que seguramente el VAR y el AVAR no se han puesto todavía de acuerdo. O sea, hay una discusión entre ellos y están revisando todas las tomas posibles. Porque nos decía Archundia, todas las tomas están a disposición y pueden tomarse el tiempo para revisar todos los ángulos. Sí, Ismael Rosario, allá en el VAR, está checando todas las tomas para poderse las presentar ahora al árbitro y decirle, ¿sabes qué? Tenemos la gran posibilidad de que se pueda marcar aquí una mano y, por supuesto, penal a favor del conjunto de Santos. Que yo creo que ni la va a tener que ver mucho nuestro árbitro central para tomar la decisión. Este es el mejor ángulo, este es el mejor ángulo, a nivel de cacho. Ahí está. Sí. Los dedos, ¿no? Prácticamente. Sí, sí. A la altura de los nudillos le pega la pelota. Un error, ¿no? Porque salta bien, pero en el intento de contactar con la pierna, le rosa la mano. Es más, hasta se me hace raro que Licha cometa un error de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. No llega para nada con la pierna. Es una pelota inalcanzable para su pierna. La mueve más lento que su brazo. Su brazo sí va arriba y por eso vamos a escuchar al árbitro. Vamos a escuchar a Mario Terrazas. Después de mi revisión en cancha, mi decisión es tiro penal por mano de bloqueo del jugador número 4 del equipo de Universidad Nacional. Y se ha decretado penalti. El árbitro del encuentro ha señalado penal. Todo lo que hablamos aquí es justamente lo que él ha dicho ahí de manera sintética. Alisandro Magallán se equivocó, le metió la mano y el penalti está bien decretado por parte de Mario Terrazas. Yo creo que no hay discusión, ¿eh? No hay nada que discutir. El árbitro del encuentro lo señaló. Licha le sigue reclamando un poco. Por cierto, a José Rosario López, como a muchos se le conoce por el segundo apellido, que es Peñuelas. Como a Peregrina también, Camacho Peregrina, en el ámbito arbitral. Yo le digo Chayo. Chayo. Me gusta más. Los compas. Por el padre Chayo. ¿Te acuerdas del padre Chayo? Un abrazo al cielo. Un abrazo al cielo. El querido padre Chayo, por supuesto. Qué tipo tan extraordinario, ¿no? El padre Chayo. La pelota detenida. Atención. La va a venir a cobrar Muñoz. Santiago. Toma cuánto impulso. Ahora lo veremos. Julio va a apretarlo. Julio González, 32 minutos ya rebasado. Se pone por el centro. Todos detrás de la media luna. Basta la raya del área grande. Este es el rostro de Santi Muñoz en el paredón de fusilamiento. El arquero siempre tiene que tener un pie en contacto sobre la raya o a la altura de la raya al momento del impacto. Silva al árbitro. Arranca Muñoz o no arranca. Viene Muñoz. Tiro. Gol. Gol. De Santos Laguna. Contra el Cel. Tienes el fútbol en tus manos. Por la vía del pénalty a los 33 minutos. Santos se va arriba en el marcador. Se tendió muy bien Julio González. Fue a la base del palo izquierdo. No llega la pelota y el balón se va al fondo del arco. Está ganando el equipo de la Comarca Lagunera. Uno por cero. Gol por la salud. Gol que beneficia con cinco quimioterapias. Anillos de escasos recursos para continuar con su tratamiento. Gracias a GNP Seguro, Fundación Televisa y TUDN. Es que Julio González se lanza de muy buena manera. Pero, a ver, lo de Santiago Muñoz es extraordinario. Sin farolear, sin hacer brinquitos, sin pasitos cortos, sin andar haciendo cosas raras. Se planta frente a la pelota con mucha seguridad. Llega, mete la cara interna, le pega fuerte abajo, bien colocado. Es una gran definición de un futbolista joven que tiene en este tipo de acciones el temple necesario para cobrarlo de buena manera. Bien por Santi Muñoz. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Peace!